Buenos días, gracias Alfonso, gracias Fernando, gracias a todos los asistentes y gracias a la Universidad Católica que acoge este foro de CIDE. Como bien apunta Fernando y más para vosotros que estáis en muchos casos en el proceso formativo, en el proceso de absorción de todo tipo de conocimientos y que vivís muy de cerca tanto el turismo como el deporte, vamos a abordar un tema que creo que es de máximo interés para la región de Murcia y que puede ser el principal motor o uno de los principales motores que tiren de cara a conseguir la recuperación total en nuestra región. En vuestro caso, y yo lo hablaba antes con Zaplana y con el resto de invitados a los que ahora enseguida voy a ir presentando, creo que la suma, la conjunción de deporte y de turismo os abre una vía de futuro, os abre una vía de poder desarrollar vuestros conocimientos, de desarrollar una carrera profesional sin necesidad de iros de Murcia. Es cierto que aquí tenemos un clima extraordinario y lo dice alguien que nació en Vitoria, que veíamos el sol una vez cada 15 o 20 días en esta época invernal o preinvernal, pero no es menos cierto que la competencia es tremenda. Lo que Murcia lleva impulsando desde hace ya un buen número de años y que se está consolidando últimamente, lo están haciendo también otros destinos turísticos de primer nivel en este país, como son los casos de Canarias, que apuesta también decididamente por el deporte, como es el caso de Baleares, Comunidad Valenciana y demás. Nosotros tenemos que pensar que aquí en Murcia no somos ni superiores, pero tampoco inferiores a las ofertas que ponen encima de la mesa y que ofertan a los mayoristas, a los equipos, a las federaciones, las diferentes consejerías, las diferentes entidades de turismo y deporte de otros gobiernos. Nosotros tenemos que pensar que tenemos muchas cosas muy buenas aquí en la región de Murcia y que podemos tener muchas más de cara al futuro formando, entre otras cosas, profesionales como vosotros. Vamos a hablar en los próximos minutos, insisto, mucho de turismo y de deporte porque el deporte es un asidero formidable para el sector del turismo y no me olvido tampoco de un turismo que está al alza, de un turismo en el que también somos extremadamente competitivos aquí en la región de Murcia, que es el turismo sanitario. Metiendo en una coctelera turismo, deporte, salud, sanidad, yo creo que al final tenemos las claves para el éxito. No pierdo más tiempo y voy saludando a nuestro pool de invitados, de ponentes en esta cuarta jornada del ciclo Foro Decide que se celebra aquí en el Templo del Monasterio de los Jerónimos. En primer lugar, saludo y doy los buenos días a Ginesa Martínez del Vaz, que es la vicedecana de turismo de la Universidad Católica de Murcia. Ginesa, buenos días. Saludamos también a Juan Alfonso, al vicedecano de la Facultad de Ciencias, de Actividades Físicas y del Deporte, que tiene un viernes extenuante pero que ha querido estar aquí con nosotros. Juan, buenos días. Cuando hablo de sanidad, hablo de salud y hablo de sumar y de hacer confluir esos dos mundos, hablo de un centro de tradición, de prestigio y de generaciones. La familia Mesa del Castillo, bien representada hoy aquí por el director general del Centro Médico, Luis Mesa. Luis, buenos días. Y cerramos plaza con el responsable de comunicación y algo más de... Una empresa de una empresa que en los últimos tiempos ha conseguido revitalizar el turismo en la región de Murcia. Es Joaquín Martínez, es el director de comunicación, como digo, de Pinatar Arena, que en apenas dos años ha conseguido hacerse con un lugar importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, acercando a la región de Murcia equipos profesionales de toda Europa. Joaquín, buenos días. Empezamos, si os parece, con una breve exposición de lo que desde vuestro prisma, desde vuestro foco, puede representar el deporte y el turismo aquí en la región de Murcia. Cedo la palabra a la vicedecana del grado de turismo, a Ginésa Martínez Vás. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Vamos a ver, sin duda nos estábamos dando cuenta que hay un cambio considerable, sobre todo en el comportamiento de la demanda o de estos micro segmentos de demanda que se están creando. Y ya no estoy hablando tanto del profesional, sino también como la persona que practica o que está como en una posición más pasiva como espectador. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de los datos del turismo internacional, el 15% de esos 60 millones de turistas que el año pasado llegaron a España en el 2014, el 15% de su motivación fue el deporte en cada una de estas áreas. Pero también estamos hablando que en el turismo nacional, el movimiento del turismo nacional, estamos hablando de dos millones y medio de personas que se movieron por España, por este motivo con unos ingresos estimados en más de 500 millones de euros. O sea, realmente el turismo y el deporte es una fusión interesante, pero también es una forma de vida y es una cultura y es también, visto desde el punto de vista internacional, también es una manera de acercar a las ciudades, a los pueblos, a la convivencia y ese también es parte del éxito. Yo creo que el turismo y el deporte es la conjunción de valores, más que de otra, sino de valores de uno por conocer y otro por alimentar a ese espíritu por la actividad física. En cualquier caso, sí que también nos tenemos que dar cuenta, y en el caso de Murcia, nosotros hemos siempre tenido la intención de llegar a ese desarrollo turístico. Se empezó viendo el turismo náutico en la manga del Mar Menor, pero no fracasó, no llegó a un buen término quizás porque no iba detrás apoyado por un plan estratégico de poner en marcha realmente el Mar Menor como hacía falta y eso quizás no llegó con la estación náutica, con estos productos. Ahora estamos con productos, el deporte relacionado con la actividad física del fútbol realmente es importante, pero sí que nos tenemos que dar cuenta que al final las personas ya lo que buscan es divertirse también, también es pasárselo bien y ya no es tan importante el destino donde van, sino lo que van a hacer allí. Ahora dice, he ido a bucear, y dice, ah sí, qué bien, he hecho eso este fin de semana. Y después, ¿dónde? En Cabo de Palos. Hay una diferencia ahora considerable entre la actividad deportiva y la ansia de pasarlo bien, y de la diversión y la actividad física y luego ya el destino. Y bueno, yo creo que en Murcia queda mucho por hacer y esperemos que se pueda hacer. Quizás uno de los déficits, uno de los problemas que ha tenido Ginesa, el despegue de la región de Murcia, ha sido precisamente porque contando con un entorno bioclimático de primer nivel, fallaron las estructuras y falló la respuesta del profesional del sector a todos los turistas que venían. Algo que se está corrigiendo en los últimos años. Yo creo que el profesional era excesivamente asentado a una tradición familiar, a una forma de hacer las cosas, sin llegar a tener una demanda de turoperadores, no tenemos una masa porque no tenemos la planta hotelera que tiene Benidorm o la Costa del Sol, evidentemente. Pero una forma de hacer las cosas que no era la correcta, sino que vivíamos de los años 80, 90, una rotación, y ahora se están dando cuenta que ya no vale eso, todo eso ya no vale, ya no sirve. O sea, ya hay que innovar y buscar el micro segmento, ya no puedes quedarte con el sol y playa. No, es que ahora tengo deportistas y ahora tengo otro tipo de segmento y ver las oportunidades. Y sobre todo porque el deporte, y lo vemos en Mallorca, que están trabajando muy bien, Palma de Mallorca, porque al final nos damos cuenta que el deporte es que rompe la estacionalidad. Y hay hoteles en Murcia, en la zona de San Pedro del Pinatar, que si tienen ahora mismo una ocupación respetable, es gracias precisamente al deporte y a segmentos nuevos. Y yo creo que los empresarios ahora no han visto realmente esa realidad y esas nuevas oportunidades. Y ahora, precisamente por la crisis, pues ven que tienen que cambiar su forma de ver. Bueno, pues habla Ginesa del fenómeno Pinatar Arena. Es un fenómeno que yo conozco también desde los inicios. Es un fenómeno que, como apunta Ginesa, contó con la complicidad del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en aras a romper esa estacionalidad. Por desgracia, el turismo en la región de Murcia, a diferencia de otras zonas de España, como Baleares, como Canarias, como Gandolucía, es un turismo que es estacional, pero es una estación microestación. Meses de julio y agosto a reventar y de septiembre a junio malvivir. Y en la demostración de que, si se hacen bien las cosas, se puede conseguir en poco tiempo lo que muchos han logrado en mucho tiempo, está el fenómeno Pinatar Arena. Joaquín, me gustaría que les explicaras cómo surge Pinatar Arena, con qué medios surge Pinatar Arena y qué es, dos años después, 24 meses después, el fenómeno Pinatar Arena. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a Fernando Zaplana y a la Universidad Católica que, en nombre de Pinatar Arena, me den la oportunidad de contaros un poquito de esta pequeña aventura en la que llevamos dos años. Me gustaría que nos desplazáramos mentalmente a San Pedro del Pinatar. Creo que todos ubicamos una localidad a la que yo, personalmente, tengo mucho cariño como veraneante del Mar Menor, bañada por el Parque Natural de las Salinas, como estáis viendo en el vídeo. Bueno, pues San Pedro del Pinatar era un destino turístico, creo reconocido por todos, sobre todo en julio y agosto. Pero, realmente, como Ginés estaba explicando antes, en invierno, más allá de alguna actividad náutica puntual y algún turismo de salud, pues el turismo era prácticamente muy poco. Y el turismo futbolístico era inexistente, no se conocía como tal. Hace dos años, Mariano Sánchez, que es de San Pedro del Pinatar, que era futbolista profesional del FC Cartagena y que es arquitecto de profesión, quiere aunar sus dos grandes pasiones, el fútbol y la arquitectura, en su pueblo. Y acaba diseñando lo que en un principio nació como la idea de centro de fútbol y acabó convirtiéndose, o ha acabado convirtiéndose, en un centro deportivo lúdico y social. He querido traer este vídeo para mostrar que Pinatar Arena no solo es el sitio que voy a contar ahora donde se concentran los equipos de fútbol profesionales, sino que también tiene un gimnasio, tiene un restaurante, tiene una terraza, tiene unas pistas de pádel, tiene una zona de estética, de fisioterapia. En definitiva, se ha convertido en un centro deportivo lúdico y social en San Pedro. Mañana llega la Unión Deportiva Melilla y es el equipo número 104 que se va a concentrar en Pinatar Arena solo este año. En dos años se han concentrado casi 200 equipos y eso supone que 6.000 futbolistas, 6.000 de 25 países distintos, se han tenido que desplazar a San Pedro del Pinatar, a Pinatar Arena para jugar, para entrenar o para concentrarse. Podría deciros que de esos 6.000, el 99% quizá les costaba ubicar hace dos años San Pedro del Pinatar en el mapa. Es como suena, no era un destino que, por así decirlo, ellos conocieran. ¿Qué es lo que tiene diferente Pinatar Arena o qué es lo que ha aprovechado Pinatar Arena para atraer a esos 6.000 futbolistas? Aparte de diseñar un centro de fútbol de última generación, con cuatro campos que este invierno ampliamos a tres más, ha aprovechado que está limítrofe con el Parque Natural de las Salinas del Mar Menor, ha aprovechado la temperatura que todos conocemos y ha roto esa estacionalidad de la que antes hablaba Ginesa y ha conseguido que en enero, febrero, marzo, ahora en octubre, en septiembre, en meses prácticamente nulos de turismo en San Pedro del Pinatar, se haya generado 20.000 noches de hotel en los dos últimos años. La previsión de Pinatar Arena para 2015 con 7 campos es hacer los mismos números, prácticamente con reserva ya lo tenemos, que en 2013 y en 2014. O sea, generar este año más de 20.000 noches de hotel. Por Pinatar Arena han pasado casi 200 equipos, la selección española sub-20, la selección española sub-21, el Borussia Dortmund, va a venir Sastardones, tres de los equipos que están jugando Champions League van a venir este invierno, cuatro de los que están jugando UEFA Europa League, la selección española femenina que se va a concentrar para el Mundial de Canadá se va a concentrar en Pinatar Arena. Hemos intentado conseguir que Pinatar Arena sea el centro futbolístico referencia en lo que es estos últimos dos años, siendo el centro que más equipos de primera edición de España ha acogido y siendo también el centro que acoge las petemporadas o los partidos amistosos de nuestros equipos, del Real Murcia, del Cartagena, del AUCAN, de la Olla o de todo el que esté al servicio. A eso le hemos intentado complementar con un buen centro deportivo para la gente de la zona, para la gente de la comarca y acabar esa idea inicial de Mariano Sánchez, acabar creando un centro deportivo lúdico y social que está abierto a todos los que estáis aquí, a todo el deporte profesional y en continuo crecimiento, porque el próximo mes vamos a inaugurar tres campos y creo que no va a ser el único paso que intente dar Pinatar Arena para seguir convirtiendo a San Pedro del Pinatar y a la región de Murcia en dura competencia con Turquía, con Marbella, con Chipre, con Italia, en uno de los referentes en el turismo deportivo. Joaquín, la respuesta de los hoteleros al fenómeno Pinatar Arena, entiendo que ha sido una respuesta altamente positiva. Se les soluciona medio año, medio año, muy complicado. ¿Qué más se puede hacer o qué es lo que se debe hacer para consolidar San Pedro del Pinatar, Pinatar Arena como destino turístico en estos meses de invierno? Bueno, la respuesta de los hoteleros, si estuvieran aquí los hoteleros, mostrarían la misma sonrisa que yo estoy mostrando ahora. Esa es la realidad. Nosotros hemos intentado aprovechar los recursos de hoteleros que tenemos en San Pedro del Pinatar, que no son pocos, con tres hoteles de cuatro estrellas, que yo creo que está bastante bien. Uno de ellos, el Hotel Talasia, prácticamente está a 150 metros de la instalación, lo cual provoca que esa cercanía sea también un aliciente. Y los tres hoteles e incluso el resto de servicios de la zona han intentado o cada vez van intentando adaptar su producto a Pinatar Arena, a las necesidades de un deportista profesional. Hablo desde las necesidades idiomáticas. Han venido jugadores de 25 países distintos, de cuatro continentes. Hemos ido desde Chile hasta Uzbekistán, desde el Congo hasta Islandia, desde Noruega hasta China. Bueno, esa barrera idiomática creo que es muy importante, no solo por el producto hotelero, sino por los productos de servicios de la zona. Y creo que es una buena oportunidad para que el empresario, para que todo lo que es el entorno de la comarca del Mar Menor y de San Pedro del Pinatar principalmente, aproveche que al final el deportista, el futbolista, entrena tres, cuatro horas al día, que es el tiempo que pasa en la instalación. El resto de las veinte, quitando las que está durmiendo, las tiene que pasar en la región de Murcia. Las tiene que pasar en San Pedro, las tiene que pasar en Murcia, las tiene que pasar en Cartagena. Y acaba generándose una cantidad de servicios, no solo del futbolista que viene a concentrarse a Pinatar Arena, de lo que arrastra ese equipo de fútbol en cuanto a cuerpo técnico, cuerpos médicos, prensa, patrocinadores, aficionados que vienen directamente desde ese país o que vienen de las provincias limítrofes para ver a esos equipos. O sea, el Borussia Dortmund, por ejemplo, o un partido de Sastardones, acaba provocando que a las cuatro de la tarde, un 10 de enero, martes, se junten 3.000 personas para ver un partido de fútbol. Y esas 3.000, el 90%, no son a lo mejor ni de la región de Murcia. Son gente que viene de Valencia, de Almería, de Albacete, que se desplaza, que acaba consumiendo en nuestra región y que acaba conociendo nuestra región. Ahora te pregunto, ¿cuál es el feedback? Y ahora te pregunto, ¿qué se ofrece o qué entienden ellos que les da la región de Murcia, que no les dan otros destinos? Pero permíteme que salude a Luis Mesa. Luis, como decíamos antes, lidera uno de los principales emporios, una de las principales empresas sanitarias del sureste español, una empresa de tradición familiar, que creo Luis también apuesta por el deporte y apuesta también por el turismo de salud y el turismo sanitario para atraer dividendos, clientes, para atraer personas, mujeres, hombres, aquí a la región de Murcia. Efectivamente, nosotros hemos diseñado y hemos abierto un centro de alto rendimiento deportivo que va mucho más orientado a la parte médica, una parte directamente de prevenir cualquier persona que está corriendo, que está haciendo deporte, que está andando. Es una prevención de lesiones, tanto a nivel cardíaco como a nivel traumatológico, o podología o cualquier cosa que necesite. Todo con el soporte de un hospital que tiene todas las especialidades que puedas ir ampliando. Nosotros somos una empresa que nació hace casi 70 años, que fundó mi abuelo, que fue una clínica en Murcia, como la mayoría de los grupos hospitalarios de España, que se fundaron en la posguerra. Y bueno, con la mejor tecnología que encontró el hombre, pues fuimos avanzando. Aquel hospital amplió, que era el que había en Marqués de los Vélez con Ronda Levante. Y llegó un momento que era imposible crecer allí y se hizo, que lo hizo mi tío Fernando, el Hospital Nuevo. El Hospital Nuevo, que es el que estáis viendo, que es un hospital de diseño ultramoderno, que en realidad es un patio benedictino como el que tenéis aquí fuera, pero repensado, ¿no? Con mucha luz y un ambiente muy cómodo, que no parece un hospital, según dicen los pacientes. Con colores, con todas las comodidades. Es un hotel que te ofrece tratamiento sanitario. Yo no sé en números, Luis, cómo está ahora mismo el turismo sanitario vinculado al deporte en Murcia respecto a otras regiones, respecto a otros destinos turísticos de España. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo de traumatólogos, que yo creo que ahora mismo somos el centro que más operaciones de traumatología hace en Murcia, con más de 400 prótesis puestas al año, que realmente son los que son el imán, ¿no? Es decir, ha estado Vítor Faberari y se ha operado en el hospital hace un par de meses y ya está recuperándose con el equipo nuestro, que casualmente es el mismo equipo que lleva los servicios médicos de Lucán, de baloncesto y de fútbol. Y realmente somos una referencia en ese aspecto. Están viniendo jugadores prácticamente de toda España y de fuera de España a operarse con Paco Martínez, con Lorenzo Martínez, con el equipo que tenemos. En números, ¿cuáles son los retos para los próximos meses? Porque hablábamos antes, necesitáis un cuadro médico de primer nivel como tiene Mesa del Castillo. El doctor Francisco Martínez, al que seguramente muchos conocéis, es una de las grandes eminencias del momento, en la actualidad de la medicina deportiva en nuestro país. ¿Cuáles son las perspectivas con ese cuadro médico completísimo de cara a los próximos meses? ¿Cuánta gente se puede traer, dicho de una forma muy entendible por todos, aquí a la región de Murcia, para sanarles y que el posoperatorio, que creo que ese puede ser el diferencial de lo que ofrece el turismo en la región de Murcia, sea lo más llevadero posible? Sí, de hecho, el posoperatorio, tenemos el caso de Antelo, que en tres meses prácticamente estaba recuperado de una triada y fue por el equipo oficio y por el equipo de Paco Martínez. Bueno, la idea es seguir ofreciendo y darle visibilidad al equipo que tenemos y que los jugadores entre ellos hablan mucho. Y me imagino que generar sinergias, con centros como Pinatar Arena, con otros centros de destino vacacional, que puedan tener esa agarradera de la salud, del turismo sanitario o del turismo deportivo sanitario para cubrir esas plazas, esos huecos, en los meses bajos, ¿no? Efectivamente, no solo con Pinatar Arena, que ya colaboramos, son los equipos que vienen, saben que estamos aquí, incluso con una parte menos deportiva, pero que tiene mucho que ver con el turismo, como el barneario Archena, tenemos acuerdos y ellos además están muy introducidos a los turoperadores y ya hay turooperadores especializados en turismo sanitario, es decir, en gente de países donde operarte es muy caro y donde no tienen cubiertas o necesidades, pues vienen aquí y se operan bastante más económico que en un privado de allí. Ahora os pregunto a Ginés Ayati por la interrelación entre los diferentes actores que pueden dinamizar el turismo, el deporte, en definitiva, que pueden dinamizar la región de Murcia, pero cedo la palabra al vicedecano de la Facultad de Ciencias de Actividades Físicas y Deportes, a Juan Alfonso, porque la otra pata del banco fundamental es dotar a toda esta empresa emergente de los profesionales que sean capaces de dar respuesta a todas las necesidades de todos los clientes que se vengan hasta aquí, hasta la región de Murcia y que aquí en la UCAN estáis formando de cara al futuro. Juan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, yo creo que es muy acertado lo que acabas de decir, es decir, efectivamente, ahora vamos a pensar en los profesionales que se van a dedicar a dar un buen servicio a estas propuestas que estáis ofreciendo, ¿vale? Y desde la Facultad de Deporte de la UCAN estamos completamente implicados en esa formación. Yo he querido exponer, de acuerdo aquí, un poco para que veáis lo que no nos podemos saltar, es decir, qué cualificación tengo y para qué sirvo, ¿no? Cuando estudio, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es la experiencia, que eso se adquiere trabajando, pero luego hay una cualificación que te la va a dar la lógica a disposición de lo que tú estudies, ¿no? Y eso está reglamentado en un esquema que se llama enseñanzas deportivas. Pasando al siguiente, deciros que realmente no hay mucha regulación de esto y menos aquí en la región de Murcia. Por deciros que si tú vas enseñando, por ejemplo, en cualquiera de nuestras sierras, aquí en Murcia, a alguien y de pronto pues te viene la Guardia Civil y le dice, usted está enseñando a estas personas a escalar o a ir por grutas y no tienes un nivel de cualificación que está reconocido, lógicamente es un intrusismo y te puede caer una multa. De esto ya se ha hablado en otras cuestiones, pero es importante el tema de la regulación. ¿Y por qué? Porque realmente tiene que ver con la formación. De hecho, observar las modalidades que todavía están en elaboración. Vela ya ha salido en boletín oficial. En el caso de buceo, también ha salido. Pero estamos viendo que ni el golf, ni el tenis, ni el pádel están todavía reguladas al 100%. ¿Qué significa eso? Pues que ahora mismo, con la realidad en la mano, cualquiera puede dar clase. No es lo mismo que yo tenga una formación plenamente reglamentada y que podamos, ¿de acuerdo? Entre organismos, como es el colegio de licenciados en educación física, ahora ya graduados, o incluso, en este caso, pues otros entes, como puede ser el Consejo Superior de Deportes, que es el que se encarga de legislar esto, el que os dé una puerta de acceso. Bueno, eso a priori, a priori, os puedo decir que está un poco parado, pero se va a legislar. Y cuando se esté legislado, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante tener al profesional de calidad, tenerlo preparado y tenerlo en ese punto de vida. Yo llamo la atención sobre ciertos aspectos. En esta imagen estamos viendo al puerto de Cartagena. Y ahí vemos pues lo que nos está viniendo, 5.000 cruceros al año. Y en esos cruceros hay monitores deportivos, hay técnicos deportivos. Pero es que esas personas, cuando se bajan, cuando se bajan, ¿de acuerdo? también quieren modalidades deportivas. Y de hecho, se organizan. Es la misma imagen, es el mismo puerto y se están organizando pruebas como un triadlo, donde, desde luego, van a necesitar gente especializada en estas áreas. Es el mismo puerto tomado desde otra óptica. Estas fotos son mías. Eso es un deporte que se llama el kayak polo. ¿De acuerdo? Y que se ha organizado como un evento. Esa organización de ese evento para que salga bien tiene que estar de mano de auténticos profesionales. De hecho, aquí hemos debatido de esto. Ahí veis unas jornadas en las cuales nosotros debatíamos sobre los estudios de formación profesional para preparar esos técnicos. y si os doy una impresión, bueno, mi opinión personal es que la administración no está preparada para esto. Y esa es mi opinión. Pero nosotros, aquí, sin embargo, en la UCAN, en este caso en la Facultad de Deporte, estamos fomentando la participación con entes, con empresas, que nos puedan facilitar que vosotros, los alumnos, entréis en prácticas directas y os acerquéis a esos posibles nichos laborales. Esta es una prueba que se va a hacer aquí en diciembre. ¿De acuerdo? Y nos han pedido colaboración exclusiva de alumnos de UCAN. Esto es una organización de una prueba que se llama la Ruta de las Fortalezas, la Llega de Cartagena, que corren 3.200 marchadores, bueno, corren, andan, van como pueden. Nosotros vimos que cuando organizamos este tipo de eventos, los alumnos vienen a saber cómo se organiza. ¿Por qué? Porque tiene una demanda social. Esa persona que anda, ¿de acuerdo? Además de tener una prueba totalmente organizada, también necesita una preparación y ese es el nicho, en este caso, de los de ciencias del deporte. Pero no nos quedamos ahí. También, desde la Facultad de Deporte, sabemos que hay una cultura asociada, una cultura asociada que es el flamenco. Hay una cátedra de flamenco desde aquí, ¿de acuerdo? Desde la universidad y que promueve acciones. Esta es una jornada gastronómica, turismo, gastronomía, cultura, porque también promovemos las actividades de la Escuela de Arte Flamenco y lo vemos, pues eso, como unas acciones en las cuales, ¿de acuerdo? Podemos intervenir. Por eso mismo, ¿de acuerdo? También fomentamos otras actividades, los cursos de buceo. Hemos cerrado con asociaciones, porque estos cursos de buceo, pues antes tenías que ir a cualquier otra entera externa y no te garantizaban la auténtica formación. Sin embargo, ahora mismo estamos en la potestad de hacerlo y lo hacemos a través de cursos que a lo mejor no nos caben dentro de nuestra formación. Es decir, nuestra formación viene marcada por el ministerio y muchas veces hasta los alumnos de ciclos formativos o los del grado no pueden obtener una formación específica. Por eso hemos creado aquí, es decir, no nos conformamos con observar, no nos conformamos con colaborar, no, hemos creado una escuela española de formación deportiva donde los alumnos, ¿de acuerdo?, pueden optar esa formación específica de mano de federaciones e incluso, ¿de acuerdo?, de centros, ¿de acuerdo?, privados que nos puedan aportar y estamos desarrollando una serie de cursos de alta especialización. Y por último, pues indicar que también desde la facultad promovemos las artes escénicas, la danza, tenemos una escuela de danza, es una salida profesional. Muchas veces nos reservamos al conservatorio, pero en este mundo, ¿de acuerdo?, hay muchas más posibilidades y lo volvemos a asociar con esas campañas que hacemos a través del flamenco y entes de ese tipo. Era simplemente orientaros las posibilidades que tenemos en relación al turismo para formar de manera conveniente y profesional a estos jóvenes. Nos podemos quedar tranquilos que tenemos profesionales en ciernes perfectamente formados para dar respuesta a todas las necesidades que lleguen con el turismo con el turismo de salud, con el turismo de deporte. Hablaba antes yo de la necesidad de interrelacionar, de poner en comuna a los agitadores centros deportivos, centros sanitarios, instituciones, académicas. Es algo fundamental, ¿no?, porque se nos llena la boca diciendo en Murcia tenemos 330 días de sol, en Murcia tenemos una forma de ser de puertas abiertas para todo aquel que viene de fuera, en Murcia se come estupendamente, pero no sé quién lo apuntaba antes, creo que era Joaquín, el día son 24 horas y para este tipo de cliente tan especial hay que llenarle de actividades, Ginesa. Y eso, al final, en los días que corren en los que el turismo ya no se contenta con buscar un destino y no hacer nada durante 15 días es quizás el principal reto, ¿no? Bueno, el reto yo y ahí pongo a mis alumnos de turismo que están aquí, el reto lo tienen ellos que es el futuro porque tienen que ver estos nuevos productos y estos nuevos segmentos con nuevas necesidades y en eso estamos formándonos precisamente. Pero lo que tenemos que tener claro es que el éxito del Pirataranera se conjuga también por ese lugar que no saben dónde están independientemente ellos vienen el equipo viene pero si quiere volver a venir hay una parte de tangibles y de intangibles que hay que gestionar y que lo tiene que gestionar el destino. O sea, al final hay que ver también la oportunidad la gestión de oportunidades que pueda tener el destino en el sentido de decir la gastronomía sí es la mejor pero tenemos que saber cómo gestionarla cómo llevarla cómo conocerla cómo hacerle partícipe y luego también nos tenemos que dar cuenta que la repercusión del gasto de esos deportistas en el destino es básico entonces no nos sirve de que estén en el centro Pinatar Arena y en el hotel sino que queremos que estén que visiten otros lugares que hacer excursiones salidas y que amplíen su gasto que es el objetivo también que no es sólo que ellos se pasen y que repercuten en los destinos y dar a conocer porque son también llamadores de Joaquín estos equipos cuando vienen aquí trabajan normalmente en doble sesión en las instalaciones vuestras y el resto del día ¿qué os piden? ¿qué le piden al centro Pinatar Arena y qué puede pedir a su vez Pinatar Arena el día de mañana o igual hoy mismo a especialistas en turismo para llenarles de contenidos el día a día durante su estancia aquí en la región? Yo considero muy importante lo que acaba de decir Ginesa aunque pusiéramos un césped espectacular aunque tratáramos al equipo de manera sensacional si el centro no estuviera ubicado donde está en el Parque Natural de la Salina del Mar Menor a 200 metros del Mar Mediterráneo y a 300 metros del Mar Menor y con el clima que tenemos seguramente no tendría el mismo éxito y si todos nos sumáramos un poco y cuando el deportista deja de entrenar no tuviera ese trato especial por así decirlo en los hoteles y no encontrara unos servicios en la zona pues acabaría volviendo a Turquía o acabaría marchándose a Marbella o acabaría yendo a otros lugares el deportista bueno Pinatar Arena coge muchos rangos del fútbol no solo del fútbol profesional también llega al fútbol profesional fútbol amateur fútbol de base quiero decir hay mucha gente empresas pero hay mucha gente que se sorprende cuando aparece por allí en marzo o en abril y ve a un equipo femenino juvenil de Islandia y piensa si en España los equipos profesionales casi salvo el Madrid el Barça y los grandes pocos más se concentran como puede ser que de Islandia venga un equipo juvenil femenino pues si viene porque allí no puede entrenar allí tiene una franja muy limitada de poder entrenar en césped natural y quiere hacerlo aquí entonces del fútbol profesional al fútbol amateur hay muchos rangos de actividades quizá el fútbol profesional es el más fácil entre comillas porque es el que menos ocio o menos tiempo libre va a tener pero aún así pues hay que organizar excursiones a nuestras dos grandes ciudades como son Murcia y Cartagena con sus diferentes atractivos campos de golf diferentes actividades náuticas o conocimiento del mar menor suele ser uno de los grandes atractivos ayer cerré por ejemplo con el Bochum que es un equipo alemán una visita a la bodega de bodega Luzón en Jumilla por el atractivo de conocer el tema vinícola y todo lo que conlleva una bodega que quizá para un alemán puede ser muchísimo más desconocido y luego llegamos a este equipo samater donde nosotros tenemos convenios con el centro comercial Dos Mares con todo el turismo de la zona que pueden ofrecerles desde una escapada al parque acuático de Torrevieja desde una salida en la estación náutica desde cualquier tipo de ocio que se pueda ofrecer insisto no solo en San Pedro sino con visitas guiadas por eso hablaba de las sinergias en el centro son clarísimas con respecto a educación física en muchos rangos porque gente que quiera estar formada en el fútbol profesional gente que quiera estar formada en la educación física pero con el turismo también por ese perfil que tenemos muchos de deportistas que vienen a practicar deporte pero buscan también una modalidad de deporte ocio hemos tenido 20 equipos suizos ninguno de los futbolistas suizos que ha venido a Pina Tarena son profesionales del fútbol pero si buscan en esa semana conjugar el deporte y el ocio sentirse como profesionales sentirse como profesionales por luego disfrutar de su estancia en la región conociendo el resto de la región preguntaba antes ¿qué es lo que más valoran de Murcia respecto a otros destinos turísticos? ¿qué puede ser? hombre el clima lo primero el clima lo primero pero bueno el manga corta Canarias también lo tienen por ejemplo pero bueno yo no los mando a Canarias yo sé lo que pero me refiero bueno primero con respecto a nuestra competencia real que es Turquía los servicios la seguridad y la tranquilidad que ofrece nuestro país evidentemente no lo ofrecen otros destinos en el debe Joaquín por hacer una fotografía lo más real aquí no estamos tampoco para hablar de un mundo maravilloso de un mundo perfecto está el tema de las infraestructuras está la necesidad de tener un aeropuerto internacional cuanto antes es cierto que tenemos Alicante a 50 minutos sí nosotros tenemos la suerte de estar muy cerca del aeropuerto de Alicante pegado al aeropuerto de San Javier pero bueno el otro día me preguntaba algunos amigos me decían y bueno y por qué por ejemplo no vienen equipos búlgaros o por qué un equipo búlgaro prefiere ir a Marbella y bueno es que hay un avión directo Sofía a Málaga tener vuelos directos nosotros tenemos la suerte que San Javier y Alicante tienen muchas conexiones con Escandinavia tanto con Noruega Suecia Dinamarca con Reykjaví con Islandia pero no tenemos tantas conexiones con otros sitios lo que sí valoran cuando vienen aquí es bueno lo que te ha dicho el carácter de nuestra región con respecto a lo mejor a Cataluña que también tiene centros deportivos o a Marbella el carácter del murciano el encontrarse un clima totalmente diferente y en el D de Javier yo también pondría que es una pena las cosas como son de que al 99,9% los extranjeros que vienen a Pinatara Arena es cierto que son futbolistas con todos sus condicionantes lo que ello conlleva quiere decir que todo eso conlleva son gente joven un chaval de 18, 20 años de Islandia puede tener un desconocimiento global pero en el DL está en que lo primero de lo que se sorprende es de nuestro mar menor o sea Pinatara Arena desde la terraza se ve las salinas y se ve el mar menor cuando tú aterrizas en el aeropuerto de San Javier lo primero que ves es el mar menor que es uno de nuestros grandes activos que es la mayor laguna salada del mundo y esto se lo explico todos los días a los extranjeros y ese debe ser también uno de nuestros mayores reclamos lo es para el turismo de salud pero como turismo deportivo el que tú estés entrenando en un sitio entre dos mares o en frente de las salinas del mar menor es un reclamo lo suficientemente atractivo como para que vuelvas ¿no? Con Gines esos dos aspectos la falta de un aeropuerto de referencia y lo mal que se ha vendido la región y el turismo de la región los dos grandes déficit y los dos grandes retos para los profesionales del futuro bueno la accesibilidad y la cooperación pública y privada creo que también es importante el tener muy claro y yo apuntaría a la gestión local me preocupa mucho la gestión local a veces pensamos a lo mejor que es desde un punto de vista de la administración autonómica y la gestión local tiene mucho que decir ayer precisamente estábamos con la secretaria de Estado de Turismo que estaba en Murcia y decía al final un buen concejal de turismo también ayuda mucho y Pirata la Nena o el caso o incluso ellos saben que una gestión local una gestión municipal es muy importante también yo creo que nosotros no es que no nos hayamos sabido vender es que nos hemos vendido de una manera no adecuada o sea en el sentido de que nosotros al final de los 90 abandonamos el sol y playa y abandonamos la costa y nos fuimos al interior y de alguna manera renunciamos al mal menor como que era un territorio desahuciado por una mala urbanización y una buena pésima urbanización todo hay que decirlo bueno sí pero la tenemos es un territorio que ya no podemos tirarlo a la basura y hacer uno nuevo en Marina de Cope eso no lo podemos hacer cuando ha llegado tanto dinero de la Unión Europea precisamente quiero decir hemos visto un producto dos años salud salud lo que le queda por desarrollarse porque hay destinos como por ejemplo Puerto Rico que he estado hace poco que su estacionalidad es con turismo de salud gente que viene a operarse solo a Puerto Rico de Estados Unidos o sea quiero decir y ellos tienen cinco transatlánticos al día o sea quiero decir que son oportunidades de negocio que hay que ver con el turismo de salud Luis luego existe la cara B el turismo de salud que muchas veces ocupa minutos de televisión de telediarios de ese turismo que viene a operarse aquí o que viene a aprovecharse de la seguridad social y en esta época en la que estamos todos como estamos nos llama poderosamente la atención y ponemos el grito en el cielo y se tiene que buscar mecanismos de respuesta para compensar y demás me imagino que ese es un tema que vosotros lo medís al milímetro ¿no? Sí, eso está ya muy organizado de hecho a nivel europeo ya desde hace algunos años el servicio murciano de salud cobra hay un acuerdo europeo con el que cobra todo lo que la asistencia que se da aquí a extranjeros europeos de hecho mi hija va ahora a Italia y le hemos sacado la tarjeta europea y te pone que estás cubierto en las mismas coberturas que tiene un italiano o sea con lo cual los que vienen aquí están más cubiertos muchas veces que en otros ¿no? pero realmente yo creo que el turismo sanitario como en ese en esa línea ¿no? de venir no es que vienen y corren y se provoca un infarto para que luego les pongan yo creo que eso no ha pasado o sea que tenemos muchísimos residentes extranjeros en Murcia y muchos de ellos tienen su seguro privado y otros trabajan con la seguridad social pero en el caso vuestro al no movilizar de momento de momento grupos tan numerosos como son los que vienen detrás de una concentración de un equipo de fútbol que está en torno a las 40 o 50 personas el hecho de que no tengamos operativo un aeropuerto internacional pero no solo por tenerlo sino porque genere miles de conexiones al mundo afecta pero claro afecta un poco menos ¿no? Bueno al final afecta afecta mucho de hecho hay hospitales en Alicante y en Benidorm que tienen mucho más desarrollado el turismo internacional hay una clínica oftalmológica en Alicante que tenía con los vuelos directos de Alicante a Argelia tenía muchísima gente de Argelia a operarse entonces afecta muchísimo muchísimo porque en el momento que el aeropuerto internacional esté abierto y que estemos funcionando no es lo mismo venir a Alicante de Murcia aunque sean 50 minutos no es lo mismo Ese ha sido una de las causas por las que Ginesa Alicante turísticamente hablando estando vamos siendo siameses siendo provincias hermanas pues le ha cogido mucha ventaja a Murcia históricamente ¿no? Nosotros tuvimos conexión con Madrid en el año 2002 y la autopista por el Mediterráneo terminaba en Alicante nosotros nunca hemos tenido accesibilidad nos hemos aislado por cualquier motivo estamos aislados y el único turismo que llegaba a España en los años 70-80 era nacional de segunda residencia de Madrid o sea quiero decir es que nosotros hemos estado al margen de todo eso y el desarrollo que hay en la manga no es turístico es urbanístico Y hemos estado al margen de todo eso pero tú como experta en turismo y vosotros como personas que estáis en contacto con clientes de diferentes sectores lo cual viene muy bien para dibujar ¿entendéis que se están haciendo las cosas para que dentro de cuatro años cuando el foro decide cumpla el año 9 o dentro de 6 cuando llegue a una cifra redonda de 10 años no estemos hablando de lo mismo? ¿Se están haciendo me refiero a nivel de infraestructuras las cosas tan rápido como se deberían hacer? Bueno en el tema de infraestructuras estamos viendo el problema que tenemos con el aeropuerto el aeropuerto necesario en el sentido ya está hecho lo que hay que hacer es abrir o sea ya está no hay que decir si se hace o no se hace es cierto que hay infraestructuras como la autopista Cartagena-Avera que iba acompañada del desarrollo de Marina de Cope y evidentemente pues al no desarrollarse pues luego tenemos el famoso proyecto de la Paramon que da un conjunto y un sentido a todo de alguna manera pero una cosa es que si no tenemos un desarrollo hotelero y no tenemos la manga en condiciones jamás nos va a servir de nada tener un aeropuerto le va a servir a ellos y a ellos pero no va a servir al turismo que todos esperamos que es que ahora mismo tenemos 2.000 plazas hoteleras solo abiertas en la manga entonces evidentemente eso es muy reducido de otras zonas de la región Joaquín os llegan ofrecimientos de hoteleros de decir bueno nosotros estamos un poquito más lejos no estamos en San Pedro del Pinatar pero acordaros de nosotros o menos llegan de un sitio muy cercano que es para que la gente se haga una idea la carretera del Monjón es el límite provincial entre Murcia y la comunidad valenciana Pinatar Arena está justo en el límite provincial quiere decirse que los hoteles de Torrevieja los hoteles de la Cenia todos los servicios de la comunidad valenciana también vienen a Pinatar Arena y aparte es una realidad la situación que uno vive desde Murcia desde San Pedro perdón a Torrevieja es muy distinta que la que vive desde San Pedro a Torre Pacheco es así o sea lo que en la población en los núcleos de población extranjera que hay en la zona de la Cenia de Cabo Roig de Campamor de todo el Pinatar de Campo Verde yo lo noto en los clientes que vienen a ver a esos equipos está claro que desde todo de hecho por ejemplo ojalá el hospital Mesa del Castillo estuviera muchísimo más cerca de Pinatar Arena porque sería un reclamo tremendo para nosotros pero la cercanía hace mucho y nosotros estamos muy cercanos también a la comunidad valenciana pero por suerte como decía Ginesa la implicación local es clave y por lo menos la implicación en cuanto a la Concejalía de Turismo de San Pedro es muy importante y nosotros por filosofía y porque al final el centro Pinatar Arena Mariano Sánchez de San Pedro de Pinatar pues intentamos como digo yo reconducir nuestros autobuses hacia Castagena hacia Murcia hacia Jumilla para conocer una bodega hacia Caravaca que también hemos llevado equipos para Veracruz bueno hacia cosas turísticas nuestras que hacia Alicante creo que de casi 200 equipos solo uno recuerdo el Astra de Rumanía acabó yendo al puerto de Alicante yo para mí eso ya es un mérito que hayamos intentado dentro del desconocimiento de que el que viene se pone en tus manos de reconducir las cosas hacia nuestras cosas ¿no? hacia nuestra región hacer 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 para eso para eso que sea también bueno un pequeño apasionado de como yo soy murciano y de mi región para querer por lucir lo nuestro ¿no? poco a poco creo y como tú dices dentro de 6 años o 5 ¿dónde estaremos? pues yo yo espero que mejor porque por suerte vamos a tener profesionales también cada vez mejor formados Juan asiente está Pina Tararena Juan perdona y seguro que a ti se te ocurren muchos otros centros que no se están desarrollando al 100% que no se están exprimiendo que no se están explotando y que serían otros motores yo voy a ir al motor y a uno de los motores no puedo hablar del turismo estructural no estoy formado para ello pero voy a ir al turismo deportivo turismo y deporte turismo y deporte dos ópticas la primera es alto rendimiento estamos aquí con un ejemplo incluso un ejemplo ¿de acuerdo? pero hay un turismo que es ese turismo amateur ese turismo organizativo ese turismo incluso familiar y eso no tiene ni una estación ni tiene una posición y lo digo claro si yo quiero ir a una carrera de mountain bike popular porque me he ido por ejemplo está la quebrantahuesos en Andalucía que mueve 11.000 personas ¿vale? y yo quiero hacer una aquí pues yo a lo mejor me vengo con mi bicicleta con lo cual ya no utilizaré un medio de transporte aéreo ni terrestre en todo caso utilizaré mi coche seguramente me quiera traer a mi familia y necesite un coche perdón un hotel que esté adaptado para tener la bicicleta y para que yo pues pueda entrenar y mi familia pueda disfrutar del turismo porque esa es otra cuestión de la que también hablamos es decir de los entornos cuando viene un equipo profesional no solamente se la entiende al profesional el profesional tiene una dieta estricta el profesional tiene unos medios estrictos el profesional no puede derivar hacia la nocturnidad la familia es otra cosa o la gente que acompaña el entorno es otra cosa que hay que ofrecerlo y yo creo que por ahí va la creación lo creativo efectivamente no focalizar ni en mar menor ni en nada al contrario focalizar en cuáles son las necesidades con los distintos agentes estoy tirando hacia mi área lógicamente hacia el deporte ¿vale? esa sería la cuestión y yo creo que ahí se está empezando a trabajar se está empezando a trabajar desde el punto de lo que estamos diciendo desde el profesional que le va a dar ese servicio hasta el espacio hotelero que le puede dar incluso los servicios accesorios servicios como la sanidad que tienen que estar cerca de la mano y de calidad ¿qué nota le pondríamos a todo lo que le ofrecemos al de fuera? también por el retorno por el feedback que nos llega Luis a nivel de hoteles a nivel de servicios a nivel de ¿qué respuesta os dan? los que vienen ahora tenemos el ejemplo del maratón de Murcia que se ha hecho hace aproximadamente un mes o dos semanas y realmente ha habido mil y pico personas que el año pasado fueron más pero porque nos apuntamos un montón de gente de Murcia que luego no terminaron la carrera y todo eso entonces el que viene en un maratón ese sí viene con su familia viene con y necesita un entorno muy adaptado yo creo que en eso ahora mismo estamos la ciudad de Murcia está muy cubierta Cartagena yo creo que también pero luego una zona de Lorca y otras zonas la cosa se va complicando porque ahora hay una carrera en Cejín que se presentó la otra unidad del maratón de montaña y bueno Cejín está muy cerca de Murcia porque van a tener que estar en Murcia y ahí sí nos falta nos falta falta un poco quizás cultura cultura de 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 lo profesional falta un poco Joaquín que también nos lo creamos como se lo creen por ejemplo en Baleares como se lo creen en Canarias como se lo creen en otros destinos nos puede faltar eso un poco aquí sí porque yo creo que ideas hay y cada vez más nosotros también hemos organizado este verano con el ayuntamiento de San Pedro de Pinatar a través de sus técnicos deportivos que nos propusieron la idea de hacer una carrera nocturna aprovechando el parque natural de las Salinas con la luna llena de julio y solo Pinatar Arena ponía como digo yo la salida de la meta y la infraestructura y dije bueno pues la verdad que es una idea muy creativa con respecto a la cultura por ejemplo del running muy interesante pero yo estoy contigo que nos falta un poco creernos realmente que tenemos un entorno idílico que tenemos una situación excepcional y que tenemos gente que todo es cuestión de ponerse hace tres años quizá a los empresarios a los hoteleros a los que tenían una tienda en San Pedro de Pinatar o al que tenía restaurantes en San Pedro de Pinatar le parecía impensable que un martes de enero a las 8 de la tarde le viniera un grupo de 40 noruegos a cenar y ahora poco a poco lo que consigues es que estén preparados para ello que crean en ese producto que prácticamente todos los empresarios en sus diferentes disciplinas de la comarca hayan visitado Pinatar Arena para decir aquí estamos si podemos ayudar en algo si podemos se ha reabierto bueno se ha reabierto se ha abierto el albergue un albergue municipal excepcional que además está en la misma acera que Pinatar Arena que estaba en desuso estaba nuevo pero no estaba concedido ha habido gente que ha optado para promover o utilizarlo en sinergias con Pinatar Arena y en sinergias con la estación náutica como lo que le decía yo antes a Juan seguramente tenemos déficit en muchas infraestructuras yo miro mucho al AVE y miro mucho al aeropuerto porque prácticamente semanalmente voy a Madrid o salgo fuera de España quincenalmente y es un drama llegar es una complejidad tremenda pero por otro lado igual sí que tenemos de esos años locos del ladrillo y rosas como digo yo infraestructuras que ya están hechas y que no se explotan y que para todos ellos pueden ser oportunidades Sí aparte yo hago la reflexión positiva vamos a dejar al lado lo que ha pasado una grave crisis lo que nos ha hecho ver muchas cuestiones por ejemplo que no se puede vivir del Estado por ejemplo que no se puede vivir del ladrillo ¿vale? que tienes que crear tu propio entorno y hay una cosa que no van a tener otros y es nuestra disposición geográfica y nuestro clima eso es una realidad pero es que ahora mismo hay un boom con el deporte y encima se han hecho infraestructuras porque hay piscinas cubiertas en la región de Murcia que están cerradas porque vale más caro mantenerlas que explotarlas y eso es una realidad efectivamente ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que quizás desde ese área fomentar y bueno y yo aquí perdona que tire para casa pero tenemos un instituto tecnológico el instituto tecnológico que hemos desarrollado aquí en la UCAN con un nicho de empresas con ideas que puedan fomentar todo eso y en la idea tiene que ir a lo mejor un alumno de turismo un alumno de CAF y un empresario porque es es la conjunción ideal de esa nueva economía que podemos ir favoreciendo lógicamente hay centros de referencia de acuerdo que la verdad es que funcionan y estamos viendo que funcionan pero accesoriamente es lo que tú acabas de decir Uribe eso es así hay infraestructuras y hay que tener gente con empuje pero a lo mejor con un apoyo administrativo de acuerdo que esto es muy importante y que vea eso entonces hay una expansión para los jóvenes Bueno pues si os parece son las 11 y cuarto pasadas tenemos 10-15 minutos para que alumnos de los dos grados alumnos de turismo y alumnos de la facultad del deporte piensen también en voz alta con nosotros y planteen ideas ideas acerca de lo que puede ser una solución un complemento un plus a lo que ya existe y a lo que ya hay aquí en la región de Murcia si podemos facilitar algún micrófono para para la gente que está en en la zona de butacas algún valiente alguna valiente esto es muy sencillo se habla como hablamos con amigos y desde aquí se responde a mi me habían dicho Ginesa que era gente con iniciativa no sé ahí tenemos gracias hola buenos días no soy estudiante ni de turismo ni de CAF pero estoy muy vinculado al deporte por mi profesión y por y por por practicarlo y lo dijo Juan me parece bendita crisis gracias a la crisis yo creo que ahora mismo estamos dispuestos a a emplearnos a fondo con el turismo y con el deporte y yo creo que si no hubiera venido esta crisis hubiéramos teníamos los ojos tapados con el tema de la cultura del pelotazo y y yo le estoy agradecido a la crisis para por muchas cosas porque para sacar lo mejor de nosotros y para seguir adelante y explotando otras cosas que teníamos en la región de Murcia muy importantes y y maravillosas como es el la propia zona geográfica y y el clima como tú decías Juan y bueno esa es mi mi aportación que quería haceros yo además es que voy a incidir y demás voy a lanzar una idea ahí de que o sea una vez que viajas a Europa que te lo puedes permitir según tus recursos tú puedes visitar ciertos destinos turísticos son destinos turísticos luego lo puedes pasar mejor o peor en una playa porque tú puedes estar pues cinco días diez días a lo mejor al decimoquinto día estás un poco harto y esa y yo creo que ahora mismo la gente está buscando nuevas alternativas al turismo y ahí es donde el turismo deportivo tiene que decir porque es que se asocia a una actividad que diariamente busca la gente relacionada con la salud y yo creo que ese es un punto donde realmente le tienes que ofrecer el paquete junto y por eso hablo de la interacción de una interacción inteligente que esté ajustada a precio también y que pueda competir con el otro turismo Alileo lo que apunta Juan a nivel de turismo de salud de turismo de salud y deporte siempre hay que intentar coger las cosas de los mejores aquí en España ¿qué región qué comunidad es la que puede ser la puntera Luis en ese aspecto? Pues hay tres focos de salud y turismo y deporte está por un lado esta famosa universidad de Navarra con su servicio que vas al corte inglés y te ofrecen un chequeo durmiendo en tal hotel o en otro hotel y cenando en tal sitio luego está Madrid que tiene la clínica centro y que tiene clínicas como la Ruber también muy prestigiosas y sobre todo Marbella la zona de Málaga y Marbella hay un pool importantísimo allí nosotros llevamos dos años gestionando el hospital la tercera generación y no había unidades la unidad de deporte fue a base de pensar cuando decimos que la empresa tiene 70 años casi pues parece ser que te da la sensación de que es una empresa que no es nada dinámica y al final lo que hay que hacer esté donde esté gestionando es darle mucha creatividad trabajar mucho y darle vueltas a todo o sea que si las cosas se hacían así antes pues a lo mejor hay que hacerla de otra manera además es prácticamente que tienes a una obligación en un mundo de competencia tan feroz como la que se vive en un micro universo como es el del turismo tan importante pero también con tantos ofrecimientos de todo el mundo o esta región se pone las pilas en ese aspecto o los profesionales del presente y del futuro se dan cuenta que hay que hacer algo diferente que hay que ofrecer algo más que el resto o va a ser complicado yo siempre digo o sea ahora yo creo que hemos cerrado la fase de la calidad ya no se puede hablar de calidad ya tenemos esa calidad y estamos en la fase de la innovación y estamos en la fase de la innovación pero a la cola de los países que realmente están innovando en turismo entonces nos hemos metido en este rodaje casi obligados por un discurso excesivamente antiguo que teníamos entonces nosotros debemos ser competitivos pero ya no podemos ser competitivos con lo que teníamos entonces la diversificación de productos turísticos es esencial el sol y playa no es que se agote porque nunca se va a agotar pero evidentemente no podemos vivir de eso porque la primavera árabe nos ha venido muy bien extraordinario al turismo extraordinario claro pero Túnez ya ha dicho hasta que hemos llegado y Egipto ya no puede más entonces ahora vamos a ver qué puede pasar porque tenemos que cambiar entonces yo creo que la innovación la creatividad por encima de todo la creatividad y la gestión de oportunidades de negocio el ITM nuestro instituto o sea la creación o Emprenditur Segitur con los programas y el apoyo financiero a nuevos emprendedores es el futuro por supuesto Luis ¿tenéis detectado ya el foco el país de donde proceden más visitantes de vuestro sector? nosotros sobre todo Inglaterra es donde más están viniendo un poco en la línea del dato que conocíamos esta mañana que precisamente Ginés a los ingleses es el público que más gasta en nuestro país ¿no? Sí tanto por acciones directas como por relación con la familia que tienen aquí y piden Luis la respuesta médica que aquí en la medicina en nuestro país y lo dice un nieto y un hijo de médicos está al primer nivel pero por más cosas me imagino también por el precio me imagino también ¿no? Sí el precio los costes y sobre todo el hospital tiene que estar orientado al público internacional es decir no puede venir un inglés y estar 15 minutos esperando a que venga alguien que hable inglés por el hospital no puede venir un inglés y no tener una poner la televisión y tener la TDT con los canales normales la comida tiene que ser un poco adaptada no podemos dar de comer a las 2 y media a las 3 aunque en el hospital se da a las 2 pero las suyas tiene que ser más cerca a las 12 tiene que tener una serie de servicios que le buscamos hotel le buscamos taxi le buscamos transporte o sea tenemos que orientar el hospital a traerlos no a que vengan por la puerta porque si no no vienen no pueden bueno pues a modo de Cluenda a modo de conclusión ¿somos optimistas Juan? yo soy muy optimista muy optimista porque tenemos potencial para ello entonces soy muy optimista desde todos los puntos de vista mi hermano Joaquín Martínez es optimista por naturaleza este año Pinatal Arena va a hacer de facturación lo que los dos años anteriores hay el único el único riesgo es decir va a llegar un momento en el que no se pueda crecer o siempre se va a poder hacer algo bueno no hay que morir de éxito yo creo que siempre se puede crecer siempre podemos mejorar el producto yo soy muy optimista y sobre todo tengo mucha ilusión por el futuro me quedo con lo que comentaban antes de bueno la crisis ha tenido lo que ha tenido pero yo llevo dos años como que vivo en otro mundo trabajo con gente que no entiende lo que es la palabra crisis y que además no serviría de nada que tú estuvieras obcecado en ello porque ellos viven de otro mundo vienen a San Pedro de Pinatal y no les cuentes lo que te ha pasado a ti dos, tres años anteriores porque no les interesa hay que mirar hacia adelante creo que hay muchas oportunidades de negocio con lo que surge a partir del turismo deportivo muchas sinergias y muchas ganas de que llegue el 2 de enero y alzar el telón de la temporada 2015 en el caso gracias Joaquín en el caso del Mesa del Castillo también el objetivo es que esta tercera generación sea recordada por la cuarta y por la quinta de... hay que seguir aportando hay que seguir aportando tenemos cosas una base sobre la de crecer que hay mucha gente que no la tiene entonces eso hay que aprovecharlo y darle pues un empujón o sea yo siempre digo la primera generación mi abuelo hizo el hospital la segunda hizo el nuevo hospital pues ahora a ver qué hacemos nosotros Ginesa cierras cierras este debate bueno yo creo que nosotros la región de Murcia va a seguir peleando por ese desarrollo turístico hemos aumentado considerablemente el 30% en entrada de turismo internacional el aeropuerto debe de ser una realidad porque está hecho y debe de serlo los cruceros 100 cruceros que se quieren seguir aumentando estoy convencida de que turísticamente nos va a llegar porque nos tiene que llegar y no tanto porque no nos lo creamos sino porque no lo merecemos entonces pues estoy convencida de que va a ser una realidad a muy corto plazo pero no por el esfuerzo de la administración sino por el esfuerzo del sector empresarial y del sector privado sin duda y del trabajo pues muchísimas gracias a todos yo hago una postilla a lo que acaba de referir Ginesa yo soy vasco yo llevo 28 años veraneando en Baleares pero digo una cosa como la iniciativa de Murcia como la locura de muchos murcianos que se empeñan en poner adelante contra viento y marea sus empresas sus ideas sus sueños y estamos en un lugar que es fiel reflejo de todo ello yo creo que en España no hay insisto muchísimas gracias a Fernando Zaplana a la Universidad Católica San Antonio al Foro de CIDE a mis compañeros en esta mañana que para mí ha sido muy grata ha sido enriquecedora y sobre todo gracias a todos vosotros nos vemos aplausos aplausos o con amén no hay a a una a la